Hola, ¿qué tal chicos y chicas del coro? Bienvenidos. El día de hoy les voy a compartir este canto para la expersión del agua bendita. Recuerden que se recomienda no usar el canto de bautízame Señor con tu espíritu por ser un canto de origen no católico. No solo se les da esta sugerencia de no usarlo, sino también queremos darles sugerencias de qué sí utilizar en este momento. Por ejemplo, este canto que se titula Derrama tu agua sobre mí Jesús del Padre Eric Preciado Santana, especialmente para este momento de la expersión de agua sobre los fieles. El tiempo de Pascua se omite el acto penitencial y se hace, se rocía con agua bendita. Y dice así. Derrama tu agua sobre mí Jesús Penetra muy hondo hasta mi corazón Abre mi mente y dame tu luz Llena mi ser con tu bendición Santo Espíritu bajar Santo Espíritu bajar Derrama sobre tus hijos tu amor Santo Espíritu bajar Santo Espíritu bajar Derrama sobre tus hijos tu amor Señor Derrama tu agua sobre mi Jesús Derrama tu agua sobre mi Jesús Derrama tu agua sobre mi Jesús Penetra muy hondo hasta mi corazón Penetra muy hondo hasta mi corazón Abre mi mente y dame tu luz Espero jurisdiction Orren Alicia 录ir fields Linda a mi ser con tu bendición Senhor Espíritu bajar Ami Datulo Santo Espíritu, ven, santo Espíritu, ven, derrama sobre tus hijos tu amor. Santo Espíritu, ven, santo Espíritu, ven, derrama sobre tus hijos tu amor. Derrama tu agua sobre mi Jesús, penetra muy hondo hasta mi corazón. Abre mi mente y dame tu luz, llena mi ser con tu bendición. Santo Espíritu, ven, santo Espíritu, ven, derrama sobre tus hijos tu amor. Santo Espíritu, ven, santo Espíritu, ven, santo Espíritu, ven, derrama sobre tus hijos tu amor. Señor, derrama tu agua sobre mi Jesús, penetra muy hondo hasta mi corazón. Abre mi mente y dame tu luz, llena mi ser con tu bendición. Santo Espíritu, ven, santo Espíritu, ven, derrama sobre tus hijos tu amor. Santo Espíritu, ven, 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 santo Espíritu prender este canto, no olviden que me apoyan mucho si me dejan sus likes que me da mucho gusto leer sus comentarios y que si no se han suscrito los invito a que se suscriban, pues es todo por el video de hoy chicos, nos vemos en la próxima, se despide su amiga Isa Villalobos y nos vemos en un próximo video adiós